El jueves 29 de septiembre del 2011, el entonces candidato del PRDPT al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, había tenido actividades de campaña por la tierra caliente y costa de Michoacán. El pool de prensa que cubría al candidato viajaba de regreso por la noche en dos camionetas. Los vehículos se desplazaban en la carretera de Buenavista Tomatlán a Patzingán. Algunos comunicadores venían platicando, otros dormían por el cansancio de la jornada. En cierto momento, un conductor invadió carril y chocó contra la unidad donde viajaban los periodistas. Ambos vehículos se incendiaron. El conductor que ocasionó el accidente murió. Una reportera de TV Azteca Michoacán que cubría la campaña recuerda. La camioneta en la que venía a continuación era la de la que yo viajaba y no alcanzamos a frenar, a detenernos al golpe y también nos estampamos con esa. Después de ahí nos salimos de la carretera y quedamos atravesados. Esta reportera fue de los siete periodistas heridos. Sus heridas fueron menores, dijo un reporte posterior de la televisora, pero nadie las atendió. Las lesiones de nuestra compañera fueron menores, pero nadie las atendió. Tengo dos fracturas en la parte externa de la muñeca. Ella fue afortunada, pero dos comunicadores en especial no lo fueron tanto. Jaime Márquez, reportero, sufrió heridas múltiples a causa de este accidente que lo mantuvieron hospitalizado y al borde de la muerte por varias semanas. Él perdió una pierna como consecuencia del accidente y hoy, a tres años de distancia, ya aprendió a caminar con la prótesis que le pusieron y que lo acompañará de por vida. Arturo Cano, productor y camarógrafo, iba en la parte posterior de la camioneta y fue el último que rescataron sus compañeros, porque además estaba inconsciente. La camioneta ya estaba en llamas y tuvieron que jalarlo, pese a que estaba visiblemente fracturado. Desde ese día, Arturo Cano inició un largo camino a la recuperación que lo dejó postrado en una silla de ruedas de por vida. Los reportes de ese entonces sobre el accidente dijeron en ese momento que nadie se hizo cargo de los heridos. Lo peor de todo, Jaime Márquez y Arturo Cano no iban de parte de ningún medio, eran del equipo de prensa del candidato Silvano Aureoles. Tampoco para ellos hubo apoyo. Tal vez por eso causó enojo, indignación o al menos incredulidad a los reporteros que fueron a cubrir el primer día de la nueva campaña de Silvano Aureoles, que les dieron a firmar una carta responsiva en la que deslindaban al candidato de todo accidente que pudiera ocurrir durante la cobertura de la campaña. La carta dice en su primer párrafo, por medio del presente deslindo de toda responsabilidad penal, moral o civil a los encargados y al candidato mismo de cualquier incidente o accidente que pudiese pasar en el transcurso de mi viaje, estancia y o participación para cubrir las incidencias de esta campaña. Con información de redacción, informa Cuasar TV.